Estamos en contacto telefónico con la Coordinadora de Inocuidad Alimentaria, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Zapala. Estamos con Anita Contini. Muy buenos días y muchísimas gracias por recibirnos. Hola Marina, buenos días. Gracias también a Matín, que siempre me llama. Gracias a ustedes por el espacio tan importante para difundir lo que hacemos. Bueno, como cada fin de mes se viene una nueva inscripción para el curso de manipulación de alimentos. Así es, para la versión online. Ustedes recuerden que nosotros, cada último lunes del mes, a través del FACE de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y a través del FACE de la Secretaría de Educación, Promoción de Empleo y Producción, publicamos allí el link donde se tienen que inscribir todos los últimos lunes del mes. Dejamos abierta la inscripción el lunes y el martes y comenzamos las clases al jueves siguiente. No de la misma semana, sino al primer jueves del mes. Es decir, que nosotros este mes vamos a hacer la inscripción. Hoy lunes 26, mañana martes 27 y la clase, la primera clase comienza el día jueves 6 de octubre. Bien, que ahí es donde reciben toda la información. Así es. Ustedes se inscriben a través del link y por su mail, a través de su mail, van a recibir la info de todos los tutoriales, los instructivos de cómo entrar a la plataforma. Recuerden que es muy importante, muy importante, importantísimo y lo repito porque se equivoca mucho, que escriban bien, correctamente la dirección de mail porque si ustedes le erraron en un punto, en un guión que era guión bajo, pusieron arriba, si le erraron en un número, en una letra, Si nunca les va a llegar la información. Exactamente. Bien, ¿hay alguna novedad en cuanto a este...? Bueno, recalcar que es online. ¿Alguna, algo nuevo que haya que recordar sobre el curso? Te voy contando lo que nos preguntan siempre. Dale. Por lo general, la gente espera el link para unirse a la reunión de Zoom. No hay clases por Zoom. Tengan en cuenta que este curso, que es virtual, se hace a través de la plataforma Peutic, que tenemos el orgullo de decir que fue el curso de manipulación de alimento el primero que en el 2020 salió online a través de un municipio, acá en la provincia. Esta plataforma usa pocos datos móviles, por eso es que no usamos Zoom. Y además lo que tiene bueno que es asincrónico. ¿Qué quiere decir asincrónico? Que cada uno ve las clases a la hora que le queda cómodo. No hay un horario de clase. Genial. Sino que la plataforma está armada, cada clase por una serie de videos con alguna actividad. Entonces cada estudiante lo ve al horario que le quede cómodo. Al que quiere ver una clase por día, otros ven sábado y domingo dos clases seguidas. Sí, queda cómodo para aquellas personas que trabajan por ahí después de su actividad, sentarse tranquilos en casa y revisar toda la información y hacer todas las actividades que se proponen. Me parece que es una manera muy cómoda y buena para realizarlo, ¿no? Por supuesto, porque además cada clase está armada por 4 o 5 videos de 15 minutos. Entonces uno puede ver uno de los videos a la mañana, otro después de hacer la limpieza del local, el otro antes de abrir el local. Cada uno lo va gestionando. Está compuesto por 8 clases. Se van dando de alta las clases 2 por semana. Y después termina con un examen final que tienen 5 días para rendirlo. Ese examen final es importante rendirlo y aprobarlo para acceder al certificado. Con el certificado de este curso, ustedes van a poder tramitar el carnet de manipulador de alimentos. El carnet es lo que les van a estar solicitando los inspectores de bromatología. Por eso es súper importante que la gente tome conciencia de hacer el curso de manipulación, terminarlo, certificarse, porque es lo que los va a avalar para poder trabajar en su emprendimiento. Exactamente. Tengan en cuenta que ahora en el rubro alimentario no se pide más, no se solicita más la libreta sanitaria, sino que se ha reemplazado por el carnet de manipulador de alimentos. Y en el carnet de manipulador de alimentos, el único requisito que nos solicitan es tener aprobada esta capacitación. Tengan en cuenta que una vez que uno realizó esta capacitación, gestiona este carnet, el carnet que estamos dando ahora en la Municipalidad de Zapala es el nacional, es decir que es válido en todos los municipios del territorio argentino y lo van a tener que renovar cada tres años. Para renovarlo, aquí en Zapala no es necesario volver a hacer el curso, sino que se realiza nada más la evaluación. La evaluación tiene un, si te va mal una vez, podés rendir otra vez, ya si les va mal las dos veces... Y hagamos el curso otra vez. Sí, porque ya quiere decir que no les quedó nada en la cabeza. Claro, como que no estuvimos entendiendo lo que estábamos haciendo. Y lo que es peor, no estuvieron implementando. Porque la verdad que lo que uno ve en el curso, termina de ver el video y ya puede empezar a implementarlo en su negocio. Claro, no es necesario después de la habilitación, de tener el curso, sino a medida que vamos haciendo, tomando conciencia de lo que tenemos que hacer en el curso de manipulación, lo podemos ir implementando hasta llegar y, bueno, rendir con mucha eficiencia y eficacia el curso. Entonces, llegar ya más que duchos a tener ese carnet. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, sí, aprovecho para contarte. Entonces, repetimos que el link de inscripción para este curso virtual estará abierta durante el día de hoy, lunes, y mañana martes 27 de septiembre, ya el martes a la nochecita cerramos la inscripción. No tiene cupos, así que se pueden inscribir. El cupo es el tiempo, porque nosotros necesitamos el tiempo para armar el aula virtual. Claro. Pero también les recuerdo a quienes estén escuchando que siempre tenemos la versión presencial. Y afortunadamente ahora somos dos capacitadoras las que estamos con registro, habilitadas para dar la capacitación. Entonces, estamos dando un curso en el turno mañana y otro curso en el turno tarde. ¿Y estas inscripciones, para el presencial, cómo tienen que hacer para inscribirse? Para el curso presencial tienen que dirigirse a la oficina de empleo, que está ubicada en la calle Roca 757, con fotocopia del DNI, y ahí ya quedan inscritos para el próximo curso. Por ejemplo, el curso de este mes, hoy empece uno en el turno mañana y la semana que viene es el del turno tarde, que para eso ya están los cupos completos. Y después les estaremos informando que quizás como mucha gente para la Feria de las Colectividades va a necesitar este curso, quizás vemos uno más la semana que viene. También tengan en cuenta que otro espacio donde se están dando los cursos presenciales es el CFP número 11, que es el ex CEPAO 4, de la colegio que está frente a la plaza del barrio Don Bosco. Allí también se están dando los cursos que habilitan para sacar el carnet de manipulación nacional. Digamos que no hay excusa para no tener este curso, esta capacitación hecha. Y otra de las preguntas que nos hacen habitualmente es el costo que esto tiene, Ana. El curso es gratuito. Sí tiene un costo el certificado. Hay gente que le gusta tener el certificado. No es lo que piden los inspectores. El inspector no les va a pedir el certificado del curso. Pero hay gente que le interesa tenerlo para su currículum. El certificado sale 250. Lo que les va a pedir el inspector de bromatología es el carnet de manipulador de alimentos. El costo es de 2.497,50. Incluye los tres años y ya no se pide ningún tipo de análisis como se pedía anteriormente con la libreta sanitaria. Bien, Ana, como siempre, más que claro, más que completo, agradecerte muchísimo este ratito que te tomás para charlar con TVCOP o con todos los medios que siempre lo requieren. Agradecerte un montón y, bueno, vamos a estar atentos a cualquier información que tengan desde la Secretaría. Ay, bueno, muchas gracias a ustedes porque la verdad que si no los tuviéramos a ustedes no podríamos difundir. La gente no se entera, no viene a los cursos. Así que que estemos retroalimentándonos permanentemente es sumamente importante para dar a conocer todo lo que hacemos. Así que gracias a ustedes por el espacio y buenos días a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas buen resto de jornada. Hasta la próxima.